Estamos en la casa de la señorita Giovanna María que es una artista y nos va a hacer uno de sus artes. Ella nos va a mostrar ahora cómo se ríe su papá. Digo, cómo aplaude. Muy bien, un aplauso. Aplauso público. Otra vez, ¿cómo se ríe tu papá? Digo, ¿cómo aplaude tu papá? ¿Algunas palabras a un saludo que quieras enviar a alguien? Sí. ¿Para quién? Para mi papá. Para tu papá. ¿Un beso? ¿Qué? ¿Otro saludo? A tu tía Gaby. A tu tía Gaby. ¿Otro saludo? A tía Nelson. ¿Otro saludo? A tía Gloria. ¿Y otro saludo? A la hora de la tía Gaby. ¿Para tu tía que está en España? Sí. ¿Cómo se llama? Tío Laquen. ¿Y tu tío cómo se llama? ¿Qué? ¿Tu tío? ¿Mi tío Nesa? Mi tío Félix. ¿Y el bebé? No sabe todavía cómo se llama. Bueno, mandale un beso. Ok. Chao, señorita.